En un partido intenso, el proyecto de boli de playa de la UVM superó a las halcones UV al respecto del entrenador José de Jesús Uscanga dijo. El trabajo de estas chicas venimos ya hace tres años, no cuatro perdón, con dos jugadoras y una jugadora que se implementa este año que es Camila y bueno el trabajo que hemos estado haciendo es arduo, hemos salido a tours, hace dos años fuimos a la Universidad Nacional, el año pasado bueno tuvimos por ahí una pequeña desnivel en el regional, no avanzamos y este año bueno vamos con miras a tener un buen desempeño en lo que es la Universidad Nacional. Más que nada el entrenamiento diario en la escuela con el entrenador Jesús Uscanga y la clave yo creo que fue concentrarnos en realmente lo que queríamos proponernos la meta de ganar, son unas contrincantes pues que si dan pelea y más que nada el compañerismo en la cancha. Para la etapa regional el plan prácticamente es el mismo esto con miras a tener su mejor actuación en un nacional. Para RTV, más deportes con información de Magno López. Magno López